Ya que hablamos de superhéroes, quiero dedicar la siguiente perrola para mi mejor héroe Papá, eres mi mejor amigo, lo más importante, orgullo y felicidad Eres mi superhéroe y guardián, soy tu más fiel admirador y seguidor Gracias por estar aquí papá, tú eres mi super papá Siempre sueño con ser un superhéroe, aquellos que tienen grandes poderes Y si tengo un problema, él me defiende, aparece mi padre superhéroe Eres mi super, super guapá, soy niño, soy divertido Eres especial, eres mi super, super guapá Gracias de ir a aprender y jugar Aunque vengas cansadito del trabajo papito, quiero que sepas que yo y mamita lo entendemos Porque nosotros te amamos mucho, mucho, muchísimo Eres mi super, super guapá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guapá, gracias de ir a aprender y jugar Eres mi super, super guapá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guapá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guapá, gracias de ir a aprender y jugar Eres mi super, super guapá, soy niño, soy divertido, eres especial Eres mi super, super guapá, gracias de ir a aprender y jugar Eres mi super, super guapá, gracias de ir a aprender y jugar Eres mi super, super guapá, gracias de ir a aprender y jugar